Con el asesinato de Miguel a este domingo, madre de tres hijos, dos de ellos menores, el número de víctimas mortales por violencia de género se eleva este año a 49, igualando la cifra alcanzada en todo 2022. Además hay dos casos que continúan en investigación para determinar si fueron asesinatos por violencia de género. Estos crímenes dejan además 48 niños huérfanos. El detenido por la muerte de Miguel, que se entregó la noche del domingo, tenía denuncias previas por maltrato machista, como otros 10 de los presuntos feminicidas. Cuatro de las fallecidas tenían medidas vigentes de protección en el momento del crimen. En 29 casos el presunto agresor aún era la pareja de la víctima, el resto eran exparejas o estaban en trámites de separación. 12 de los homicidas se suicidaron tras el crimen. Entre las víctimas, 29 eran españolas y 20 extranjeras y una gran mayoría se situaban entre los 31 y los 50 años. Andalucía es la comunidad más golpeada por la violencia machista, con 16 asesinatos. Le sigue en Cataluña con 9, Comunidad Valenciana con 5 y Madrid con 4. Las nueve mujeres asesinadas en lo que va de septiembre ha convertido este mes en el más cruento del año. El próximo 4 de octubre el Ministerio de Igualdad celebrará un comité de crisis para analizar este repunte junto a Interior, Justicia, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas. Será el quinto comité de este 2023.